Mary Glowry nació en Australia y estudió medicina en la Universidad de Melbourne. En 1920 se dedicó al cuidado de las mujeres y los niños vulnerables en la India. A principios de 1900 muchas personas en este país fallecían por enfermedades infecciosas y además la atención a las mujeres embarazadas era precaria y muchas morían en el parto. El sistema de salud en la India era muy pobre. No había un sistema de salud pública, por lo que solo tenían la atención médica de algunos misioneros cristianos, protestantes y católicos. La mortalidad materna era demasiado alta, la mortalidad infantil era demasiado alta, la esperanza de vida era muy baja. Vivían hasta los 40 o 50 años. Estando en la India, Mary Glowry quiso consagrarse a la orden religiosa de Jesús, María y José, pero en ese momento el derecho canónico no permitía a las monjas ejercer de doctoras. A las religiosas no se les permitía ejercer la medicina, pero como Mary Glowry ya era médica antes de ser religiosa, el Papa Benedicto XV le dio un permiso especial para ejercer. Mary Glowry se especializó en obstetricia y ginecología para atender a las mujeres en la India. Además se unió con otras instituciones católicas para fundar una red de atención médica, la Asociación Católica de Salud de la India, que hoy en día cuenta con más de 3.000 instituciones. La Asociación Católica de Salud de la India